Nicola Porchela para en seco a un reportero tras inventar que era exigente al pedir trabajo. Tras su participación en la Casa de los Famosos México, su carisma lo ha llevado a tener una agenda llena con varios proyectos laborales. Es por este motivo, el domingo pasado Nicola fue visto en el aeropuerto, aterrizando en Monterrey, Nuevo León, como era de esperarse. Los medios se acercaron a él para preguntarle acerca de la nueva telenovela que hará con Juan Osorio y en la que también trabajará Wendy Guevara. Fue en ese momento cuando un reportero del programa Chisme No Like le preguntó acerca de los rumores que sugerían de que estaba haciendo peticiones muy exquisitas al productor para participar en su telenovela. Este cuestionamiento causó la molestia de Nicola, pues aseguró que había sido él el que había inventado dicha especulación. Eso lo has inventado tú. Yo no lo he inventado. Yo no tengo ninguna petición. Cuando el reportero le preguntó si le molestaba que le hiciese preguntas, Porchela aclaró que no le molestaba ser cuestionado, sino que crearan historias falsas. Me molesta que inventen. Yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real. Siempre he estado dispuesto a declarar y decir las cosas, pero no me gusta que las inventen, asegurando que él no pide nada, pues está muy agradecido. Yo peticiones no tengo. Al contrario, estoy sumamente agradecido que quieran contar conmigo. En vez de hacer una petición, uno tiene que agradecer, para generar no hay que inventar, hay que preguntar, destacó. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.